Nadie vendrá a salvarte Ya me salvaré solo ¡Vamos! Buen día, estamos en Far Cry 5 El juego ha salido hace 10 minutos Hace nada, bajé todo Le estaba diciendo que era la primera vez Que iba a estar en una salida de un juego así Digamos tan rápido Salió hace nada el juego Y esta será la primera vez que estoy en una salida Hace 10 minutos como lo dije Vamos por una partida Normal A ver que tal nos va Vamos, somos hombres Montana El país del gran cielo El estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras Yo lo Llamo hogar Llevo aquí toda la vida Aún me asombra su belleza Quizá por eso no vimos Cómo aumentaba la violencia No lo entiendes Qué bien así con cámaras A esta gente Eran distintos Religiosos Violentos Era una puta secta La caída es inminente Hijos míos Primero compararon las granjas de la zona Luego la emisora de radio Poco después controlaban a la puta Poli Todo un estado religioso Y justo aquí En nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas No importa si lo desean o no La gente no quiere creer Que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir Todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán Eso tiene que pasar Lo sabía ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman El padre Los moradores del exterior Están ciegos Y no creen No tienen fe Por favor No, no, no Pero yo los haré ver En Far Cry Los villanos siempre se han caracterizado Sobre todo Buzz Buzz Montenegro en el 3 Fue brutal El mejor villano Eh, novato Novato Estás perdiendo el tiempo Aquí no hay cobertura Estamos cruzando el Hainbain Joder ¿Es una estatua? Allí está Loco, hijo de puta Dios Estamos en territorio de santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea Los gráficos los miro bien Pero los esperaba mejor ¿Que se ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas La realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Las leyes existen para algo, Sheriff Y Joseph Sid debe aprenderlo Pat Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central Cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Piensas seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente Sigo intentando que el mar se recapacite Cambio Vale Tienes suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido, cambio y corto Hace unos años eran inofensivos Pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Bueno, por fin ya era hora Ya era hora, vamos Esto es una mala idea Última oportunidad, Marshall ¿Cómo no escuchan helicóptero y no miran? ¿En serio? Vamos Vamos Aterriza Pratt, recibido La pregunta es que vamos a hacer Si en 15 minutos no damos señales de vida Envía ayuda Llama a la Guardia Nacional Si hace falta, a cambio Muy bien, Sheriff Rezaré por vosotros Por fin ya Tres normas No os separéis No deserjuntéis el arma Y dejad que abre yo, ¿vale? ¿Lo he ido? ¿No vato? Vale, gente Atentos Vamos Ya era hora Estará en la iglesia No nos separemos Los gráficos Bastante normales Debo decir O sea Me esperaba mucho más Pero mucho más Todo va a salir bien Todo va a salir bien Joder Pero si lleváis vuestras placas ¿No? Ya Pero aquí no respetan demasiado a la policía ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a balazos, Marshall ¿Qué estás haciendo? Aquí no necesitamos agente ¿Están aquí con el padre? Tienen que dejarnos en paz Calma No podemos permitir Eh, Marshall Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma ¿Vale? Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie No va tú Conmigo ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, Sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Todo irá bien Algo viene Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Aquí es un punto muy importante Ver al enemigo, ¿listo? Y ver cómo es A ver qué tan bueno es Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Pero no se lo permitiremos No dejaremos que su avaricia Su inmoralidad y su depravación Nos hagan más daño No sufriremos más Eso no va a ser bueno Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Esto no va bien Esto no va bien Esto no va bien Esperábamos este día Estamos preparados Le falta más carisma Le falta mucho más carisma No dejará que me lleven Falta mucho más Es que Siempre han intentado Copiar a Bass Montenegro Hacer algo así de bueno Pero no han podido Ven y mira Ven Avanza Y yo miré Y vi Un caballo blanco Y el infierno Le siguió Novato Esposa a este hijo de puta Ah joder Dios no dejará que me llevéis Novato Espósalo Vamos allá A veces no más razonables Es Alejarse Ubisoft presenta Obviamente va a salir mal Hay que salir por patas Al helicóptero no llegaremos Pero ni de chistes Si llegamos Nos derriban Es que si llegamos Nos derriban Y se nota Que tiene muy buenos fusiles No es como Una pistolita Puede ser un plan De este man Para no sé Hacer ver a la gente O convencerla más De que lo llevamos así No ya empezó feo Si fue diferente Claro que fue diferente Y me gustó Que innovaran En eso Dispara Dispara Vamos Pero que carajos Pasa aquí No la hélice Como sabías que íbamos a caer Lo sabía El tipo lo más calmado Me gustó el inicio Para que debo admitirlo Bastante novedoso No una copia Como las demás O lo que han intentado Si innovaron Para que El villano está curioso Para que debo decirlo Que está bien Ya miraremos Cómo se desarrolla Es lo importante What the f... Ah, estamos de cabeza Creo ¿Por favor? That's a... Turn Responde Cambio A... Rich Like... Me... Por favor Te dije Que Dios No dejaría Que me llevases Joder Bien, bien, bien Necesito saber ¿Qué está pasando? Estoy aquí Oh, Dios mío Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Sí, padre Alabado seas ¿Qué? Nadie vendrá a salvarte Ya me salvaré solo Dios te ha amparado Bajo la sombra De sus alas Todo marcha Según los designios De Dios Sigo con vosotros El primer sello Se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos Lo necesario Conservaremos Lo nuestro Y mataremos A quienes Se pongan En nuestro Camino Y ellos Los heraldos De la ruina Verán La verdad Hay que salir De aquí ¡Tempieza la cosecha! Ya Corran Pero pueden moverse En serio Pueden moverse Bueno pues O sea ¿Puedes moverte ya? Maldito lento O sea Rápido O sea Que hay Bueno como el Far Cry 3 Recuerdo mucho esto Dos caminos Bien Se pinta bien Pinta O sea El villano me gustó Fue original Pero bueno Al final no tanto Creo que debe Ir por el agua Sigilo Bla 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 Ya a ver enemigo Ya Bueno lo de cachar No Vámonos Verga 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 Corre 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 78 Lo vi Lo vi Vamos Llegué Llegué Bien Bastante fácil Muy fácil Debo decirlo Muy muy fácil Dieron libertad Que me gustó También Ya quiero pillar un arma Quiero ver el sistema De disparo Y todo Registra Registra la sala Oh dios No tenía ni idea Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Estuvo bien en parte Pero no del todo Faltó algo Faltó como que Ver más grande Todos El enemigo Ver Ver toda su unión Mucho más fuerte Allí hay una carretera La pillamos Y ponemos rumbo Al noreste En pocas horas Estaremos de vuelta En Missoula Luego Regresamos aquí Con la guardia nacional Al completo Y nos encargamos Del resto De esta Vale Los sonidos Por cierto Me gustaron mucho Sobre todo Las de las armas Muy bien La de las voces No mal Deme el arma Faltó sonido Faltó sonido Vamos 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 ¿Qué pasó? Joder Ah En serio Este man Vamos Bien 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 Los verlo El arma Es un poco incontrolable Ah Joder No Joder Ah Es un poco extraño Todo No está muy pulido El control O sea Que el arma ¿Qué carajos? Ah Bueno No la pillé muy bien Ahí Hubo un No fue muy claro Las cosas Está bien Pero faltan Algunas cosas De pulir No sé si es por salida Creo que es por salida O está difícil No sé Me gustaría Que estuviera difícil Concentrarme Soy bastante bueno Vamos No ¿En serio? Corre 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos Corre Dale Dale Vamos Bien Bien Dale Dale Está bella No fallaremos ¿Para qué? Bien desprevenido Nos pilló este juego Para que Se ve que es más difícil Ah Se cargan Muy rápido Bien Bien Recargando 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 Es que Baja sangre De una Vamos Botkin Joder Joder No puedo dar bien Pero como pueden darme tanto Dinamita bien Ahí va Ahí va Ahí va otra No Con esto no puedo darles Pero nada Vamos Joder Dinamita más Ahí va Creo que les di Les di Les di Les di Les di Les di Joder Está un poco fea la cámara Ahí Los veo Los veo Recargando Bien 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 Joder Tenían ¿Tenían RPG? Ahí va una Toma Toma Los veo Sí Los vi Los vi Los vi Joder Los veo Los veo Miro 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 Bien 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 Joder Rápido Avanza No hay más Botequines Aquí se me matan Ya Joder Los veo Ah Cartillería Ya Ya Pasamos 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 Bastante difícil Para qué debo decirlo Pero me gustó Me gustó La dificultad Oh El arte De Far Cry Del 3 Por ejemplo Era hermoso Espero que puedan Representarlo Aquí Vamos Amigo Creo que nos escapamos Obviamente Ya Ah Pero lo pillaron Sash Iba a pasar eso Pero lo pillaban Y lo mataban Como Dennis Este man Como Dennis Del 3 Muy parecido Para qué La pregunta es ¿Me gustó? Sí Sí Me gustó Mucho No Porque al final Tuvieron unas copias Para qué Unas cosas Sí originales Pero otras Fueron copias Debo admitirlo Y decir la verdad Algunas fueron copias Pero sí Me interesa el juego Para qué No es como el Como otros ¿Las torres? Todo que estamos Todo que estamos jodidos La maldita caída Creen que el mundo está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro que has peleado Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte Joder Quítate ese uniforme Hay que quemarlo Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación Me gustó Sinceramente Me gustó Fue un poco Parecido a Dennis Pero no del todo Pero Tiene un atractivo este juego Para que Tiene un atractivo Y lo admito Y eso que soy del 3 Porque a mi el 4 Y el Primal Me parecía una basura El 3 si estuvo Bastante bueno El mejor de la saga Los demás Sabes 4 Primal No No me gustaron Bueno Espero que haya gustado muchísimo Y hasta aquí acabó Este inicio De Far Cry 5 Chao Y hasta la próxima Obviamente Espero seguir subiendo Permanentemente O rápido No sé Como sea